Buenos días, amigos, profesores, alumnos y amantes de la literatura en general. La verdad es que es un placer estar hoy aquí con ustedes y un orgullo como embajador de España el presentarles a quien les voy a presentar, porque tenemos la suerte de tener en Honduras, por primera vez, esperamos, estamos seguros que no será la última, a dos escritores, a uno de nuestros mejores poetas y a una de nuestras mejores novelistas. Y lo puedo decir sin hipérboles, sin exagerar. Almudena Grandes y Luis García Montero. Y para hablar con ellos, para sacarles todo el jugo y para que ustedes se enamoren de su literatura, los que no los conocían y para que reconozcan la literatura que ya han leído, tenemos a Rolando Catán, que va a ejercer de maestro de ceremonias, que es mejor que él, poeta, bibliófilo, activista cultural y persona fundamental en la vida cultural hondureña. Es un lujo también tenerlo a él, que además ha ejercido, en este caso también, de mediador para traerlos a ellos y por eso creo que es el mejor conversador posible para ellos. Así que, sin más preámbulo, les pido un fuerte aplauso para los tres, que aquí ya. Gracias, fue un sueño cuando planteamos este conversatorio en el Teatro Nacional, y es un sueño verlo así, lleno, con la visita de todos ustedes. Luis Almudena, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a Honduras. Este país, históricamente, ha levantado esas absurdas murallas de silencio, tanto para que el mundo venga a Honduras como que Honduras pueda salir al mundo. Yo comparo este acontecimiento, y no es una exageración, con la visita de Obama a Cuba. Eso puede ser, eso puede ser un poco la visita de un presidente de Estados Unidos a Cuba, es un poco de calor al frío de la guerra. Pero nosotros hemos vivido una guerra, tal vez más cruel, la de la apatía y la ignorancia. Aquí no vino Neruda, aquí no vino Octavio Paz, aquí Cortázar dio la vuelta alrededor de Centroamérica sin pasar por este territorio. Y a partir de hoy podemos decir, nosotros y las futuras generaciones, vino Almudena Grandes, vino Luis García Montero. Y eso en realidad es histórico y esperemos que sea una nueva senda, un nuevo camino para el país, y que cuando los historiadores empiecen a ver la variable de cambio, se encuentren siempre con sus nombres y con este público. Bueno, déjame que te demos las gracias. Gracias por la generosidad. Y estamos muy agradecidos por vuestra hospitalidad. El honor es para nosotros. Desde nosotros estamos aquí encantados. No cargamos con una responsabilidad parecida al viaje de Obama a Cuba, que no sé qué puede pasar. Aquí es la generosidad de encontrar amigos y esperemos que de encontrar lectores. Y nos sentimos muy, muy honrados con vuestra invitación. Y te queremos dar las gracias a ti, que nos has invitado a poder conocer a nuestros lectores hondureños. Y realmente para nosotros es el honor y es la alegría. O sea que, nada, ya. Y deja de abrumarnos, porque ya tengo, siento la historia encima del cogote. Ya, hablando de historia, estamos en el Teatro Nacional Manuel Bonilla. Este teatro nace en 1905, cuando un grupo de intelectuales hondureños se disponen a celebrar dignamente el tercer centenario del Quijote. Y le proponen al presidente crear un teatro para la poesía, para la zarzuela, para la danza, y que se llamara Teatro Cervantes. Se hacen los decretos, se decide construir el teatro en otro espacio, en el área que en Tegucigalpa se llama La Isla, una zona de no muy fuertes cimientos, el teatro se hunde, cae. Y en 1916 se construye este teatro, que le cambian el nombre por el presidente que llevó a cabo ese sueño, Manuel Bonilla. Pero es el Teatro Cervantes. Y estamos en el cuarto centenario de la muerte de ese gran escritor. Nos es muy significativo que estén en el marco de esa celebración. Y tú, Luis, has escrito y has buscado en la literatura, porque además de ser, como el embajador dijo, uno de los exponentes más importantes de las letras, yo no quiero decir España, quiero decir de la lengua española, has buscado, como el estudioso que eres, en todos los poemas que han sido escritos y seleccionados, los más significativos para Cervantes. Titulaste ese libro, La Poesía, Señor Hidalgo, lo publicaste para el cuarto centenario del Quijote. Estando y no pudiendo empezar este conversatorio, sin que nos cuentes qué significa Cervantes para ti, después de haberte enamorado en la lectura del Quijote, pero después de compartir ese amor con todos los poetas que lo hicieron palabra. Cervantes es el gran escritor de nuestro idioma y es el inventor de la novela moderna. Y eso va ya más allá de nuestro idioma. Yo hice una antología interesado por ver de qué manera los poetas habían interpretado a la figura de Cervantes y sobre todo la figura de Don Quijote. Porque hay muchas interpretaciones, muy variadas, a lo largo de la historia. Cervantes a veces ha quedado ensombrecido por su héroe, Don Quijote, y ha habido quien ha querido reivindicar a Cervantes frente a Don Quijote y otros que han querido borrar a Cervantes en favor de Don Quijote. Y yo quise ver cómo la literatura es de los lectores y cómo todos hacemos nuestro propio libro cuando leemos. Cervantes inventó la novela moderna cuando al principio del XVII el mundo estaba cambiando, se estaban borrando los códigos de lo que había sido la cultura medieval, empezaba a florecer una idea de la libertad que pasaba en primer lugar porque los seres humanos eran dueños de su propio destino y podían elegir. Ya no eran siervos, sino que podían elegir una manera de ser, una profesión, un modo de... Y Cervantes se encontró con la paradoja de un personaje, Don Quijote, que cuando tiene la libertad de elegir, lo que elige es vivir no como un ser humano moderno, sino como un caballero medieval. Y se crea una distancia entre la realidad del mundo nuevo y los valores que representa el Quijote. Y el libro tiene mucho de risa, de crítica, de crítica a la gente, a los países, que no se dan cuenta cómo las cosas cambian y viven aferrados a valores tradicionales, pero al mismo tiempo hay un respeto al personaje que se está inventando, ¿no? Porque es un personaje que obra de buena fe y que muchas veces es maltratado por gente mucho más mezquina que él. Y se establece una relación de amor y de humor que representa el nacimiento de la ficción moderna como una parte fundamental de la libertad del ser humano. La libertad de imaginar historias y de ajustar cuentas con el mundo a través de historias que ya dependen no de la glosa de una literatura escrita con anterioridad, sino de la imaginación libre del autor y del trabajo del autor, ¿no? Y eso es lo que representa para mí. Yo, en mi cátedra de literatura, pues he tenido que explicar muchas veces a Cervantes, ¿no? Y hay quien ha dicho que Cervantes pues está por debajo de su héroe y a partir del siglo XIX y del romanticismo se creó en la figura de Don Quijote la imagen del soñador que peleaba contra molinos de viento pero después de un amuno pues llegó un filósofo español, Ortega y Gacés y dijo que el importante era Cervantes y no el Quijote porque Cervantes lo que quiso hacer es una gran defensa de la libertad frente al retraso de ideas antiguas y entre unos y otros pues los poetas han ido escribiendo, ¿no? Y han salido obras tan maravillosas como las letanías de nuestro señor Don Quijote de Rubén Darío o como el caballero de la triste figura de León Felipe y eso es lo que yo he querido ir reuniendo. También debo agradecer que bueno, de este libro tanto tú como la editorial Visor nos han permitido hacer una edición que la Academia Hondureña de la Lengua se encargará junto con la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que los lectores puedan también acercarse y conocer digamos de cerca esa aproximación a la figura de Cervantes alrededor de la celebración de sus 400 años que para eso son las efemérides. Almudena Luis ha dicho que Cervantes bueno, funda esa novela esa figura de Adán y de lograr reunir a España también en un libro tu tarea ha sido también muy española has sido viendo diferentes España en tu obra y va cambiándose en frente en frente tuyo háblanos un poco de esa tradición de este punto de inicio de este Adán que es Cervantes hasta hasta llegar a ese testigo que has tomado en la mano. Bueno me estás abrumando mucho Rolando yo ya lo de que he tomado el testigo de Cervantes en la mano yo eso te lo voy a perdonar por el cariño ¿no? pero es verdad que claro fíjate yo que no he estudiado literatura en la universidad yo estudié historia entonces siempre he sido una lectora muy montaraz he leído por instinto mezclando muchas cosas sin un programa y nunca he dado clase pero me he leído tres veces El Quijote la primera vez cuando no era novelista la segunda vez cuando era una novelista primeriza y bastante ignorante del oficio y la tercera vez hace pocos años y para escribir un texto para una edición que se hizo la tercera vez que yo leí El Quijote siendo novelista conociendo los secretos del oficio de verdad para explicar lo que me pasó yo siempre digo que la segunda parte me la leí de rodillas porque me parecía tan asombrosa la la modernidad del texto y la calidad de la estructura oculta de la novela de qué manera la trama de los duques de la ínsula barataria las bromas y luego la melancolía final del final de la novela de qué manera enriquecían y llenaban de complejidad y de claroscuros la supuesta simpleza o la supuesta simplicidad de la primera parte para mí fue una experiencia siempre leer El Quijote es una experiencia extraordinaria pero sobre todo me parece que la maestría de Cervantes me golpeó como con un puño cuando yo me dedicaba a escribir novelas ahí fue cuando me di cuenta de lo grande grande grandísimo que es y tan grandísimo que te voy a perdonar lo del testigo yo lo único que si es cierto es que yo siempre he escrito sobre el mismo tema yo empecé a escribir en publicé mi primera novela en 1989 mira me gusta el 19 pero no tanto en 1989 y en realidad aunque hay lectores que opinan que he cambiado mucho y que se distinguen varios aspectos en mi obra y que fui por un lado y luego cambié de tema yo he escrito siempre sobre España en el siglo XX siempre lo que pasa es que escribí la segunda parte de esa historia antes que la primera mis primeras novelas son una integración sobre los conflictos de identidad de mi generación una generación que a nosotros nos parecía extraordinaria yo supongo que desde que existe el mundo todas las generaciones se han considerado extraordinarias pero realmente yo nací en 1960 cuando Franco murió yo tenía 15 años cuando yo fui adolescente vivía en una ciudad adolescente y en un país adolescente todo estaba empezando mi vida la democracia española la vida de un país que se reinventaba de una ciudad que se refundaba esa sensación como de que las estrellas se habían puesto en línea recta en el cielo yo creo que nos hizo orgullosos de la experiencia que habíamos vivido como si hubiéramos vivido algo tan grande que tuviéramos que contarlo y sin embargo después de haber pensado que nos íbamos a comer el mundo que éramos los primeros españoles en muchos años que hablábamos idiomas que viajábamos que no teníamos miedo ni complejos pues cuando cumplimos 40 años miramos hacia atrás y dijimos ¿qué hemos hecho? no hemos hecho nada no esa expectativa y esa perplejidad es lo que he contado yo en mis primeras novelas hasta los aires difíciles y en realidad a partir de los aires difíciles que es como una bisagra si doblamos mi obra por la mitad se ve que el final el epílogo de los episodios de Inés y la Alegría del lector de Julio Verne de las tres bodas de Manolita el final coincide exactamente con el arranque de mis primeras novelas o sea que siempre ha sido la misma historia lo que pasa es que primero conté la segunda parte y luego la primera y los besos en el pan ha sido otra cosa pues una necesidad urgente también de contar lo que está haciendo la crisis con nosotros lo que ha hecho esta crisis económica tan brutal con la vida de los españoles y como nos contaron hace 20 años nos contaron que éramos ricos y lo íbamos a hacer siempre y como esa burbuja se ha roto se ha pinchado y como nos hemos caído y nos hemos hecho daño es también la historia de mi país Luis Almudena teniéndolos a ustedes de frente y en un mismo sofá quiero preguntarte ya que nos que nos ha hecho Almudena un hermoso recorrido por su bibliografía que me describas la novela la narrativa a partir de Almudena tú que la conoces mejor que nadie bueno con frecuencia nos preguntan que cómo es eso de que dos escritores vivan juntos y compartan compartan la vida la verdad es que como en cualquier pareja yo creo que lo fundamental es el respeto y la admiración entonces ante tu pregunta yo vivo la novela a partir de Almudena porque admiro mucho su trabajo como novelista cuando yo la empecé a leer vi que ella estaba intentando desde la narrativa hacer cosas que a mí me interesaban mucho en la en la literatura a mí me interesa la poesía que apuesta por las emociones que intenta utilizar de la manera más rigurosamente posible de la manera más rigurosa posible el lenguaje de la gente yo no nunca he querido confundir calidad con dificultad ni he creído que la literatura tenga que crear un lenguaje extraño que sólo entiendan los poetas los iniciados y me gustan los poetas que escriben de emociones humanas para lectores no para otros poetas ¿no? bueno desde el punto de vista de la narrativa y desde las primeras novelas de Almudena yo sentí que ella estaba recuperando pues frente al experimentalismo una narrativa que en España podía venir de Don Benito Pérez Galdós yo recuerdo que Rafael Alberti me decía he dejado de leer novelas al principio de los años 80 ya no leo novelas españolas y yo le decía a Rafael ¿por qué? de porque los personajes tardan más de 50 páginas en subir unas escaleras y es que había mucha narrativa muy experimental y la experimentación está bien pero siempre que no ahogue las emociones y que no ahogue los impulsos del género por ejemplo la pulsión narrativa en una novela o la capacidad de conocer la condición humana y de contagiar emociones en un poema ¿no? y bueno a mí me emociona mucho admiro mucho la novela de Almudena creo que en ese sentido ha abierto un camino con orgullo de contar cosas contar cosas que tienen que ver con la vida de la gente con la historia de nuestra sociedad y a partir del respeto y la admiración pues la convivencia de una pareja es lo mismo que la de cualquier otra pareja es frecuente que a lo mejor dos profesores se casen o que dos médicos se casen y bueno pues hay una parte de la vida que se va en conversaciones profesionales oye he hecho este poema ¿qué te parece? o ¿qué te parece esta idea para la novela? pero después el resto de la vida se va en otro tipo de conversaciones ¿quién recoge a la niña del colegio? ¿quién lleva a la niña a la academia de música? ¿cómo organizamos la vida para ir a ver a los abuelos? Ustedes nacieron en un hogar que amaban la poesía o sea ambos son hijos tú cuentas que empezaste a escribir para cambiar los finales de de los poemas que te leía tu padre y tú que la poesía era aquello de los mayores y que entonces siempre te aproximaste en tu infancia a las historias y a contar cuentos que eso era lo tuyo pero entonces la poesía ha estado ahí en el ADN ha sido transmitido como el pan de la mesa ¿cómo ves o qué me puedes decir de la poesía a través de la poética de Luis García Montero? Bueno yo estaba predestinado a enamorarme de un poeta mi padre era poeta aficionado mi abuelo el padre de mi padre era poeta aficionado también y yo siempre digo que si Freud me hubiera conocido a mí el síndrome de Electra se llamaría el síndrome de Almudena porque yo estaba enamorado de mi padre y del padre de mi padre que eran poetas los dos la poesía en ese sentido siempre fue para mí un lenguaje muy vinculado al amor al amor fíjate al amor y a la intimidad era un territorio que yo habitaba por ejemplo con mi abuelo y mis hermanos no porque a mí me gustaba mucho leer y yo le pedía que me leyera y entonces mi abuelo y yo mi abuelo me sentaba en brazos y me leía poemas yo la canción de los lagartos de Lorca no la puedo recitar porque lloro antes del final no lloro por Lorca lloro por mi abuelo porque es un poema que tengo absolutamente asociado a la figura de mi abuelo y a momentos de mi infancia entonces yo no escribí poesía por eso porque era lo que hacían los mayores pero he leído mucha poesía desde que era muy joven la poesía ha formado parte de mi vida y forma parte de mi literatura o sea las citas de mis libros son versos y muchas veces los títulos de mis libros provienen de versos ¿por qué? porque la poesía tiene esa capacidad esencial de contar con muy pocas palabras lo que yo necesito 500 páginas para contar o sea que muchas veces en un solo verso en dos versos hay está la intuición de lo que yo necesito muchas páginas para desarrollar y soy muy lectora de poesía y muy amante de la poesía y yo empecé a admirar a Luis mucho antes de conocerle es verdad nosotros lo decimos siempre él lo ha dicho ahora que la admiración es una parte un ingrediente esencial del amor tú no puedes enamorarte de alguien a quien no admiras yo puedo decir porque lo decía mucho antes de conocerle a mí Luis siempre me pareció que iba a ser el poeta de mi generación o sea había una condición en él no solo la brillantez o el talento una condición muy contemporánea una estética muy contemporánea muy moderna pero muy transitable a la vez que rompía con la vanguardia era una poesía muy narrativa lo cual para una novelista o una aspirante a novelista porque Luis empezó a publicar mucho antes que yo yo lo empecé a leer mucho antes de publicar era muy atractiva pero para definir la poesía de Luis yo tengo una ventaja y es que la semana pasada bueno en el último mes se ha estrenado en España un documental que se titula aunque tú no lo sepas que han hecho sobre Luis y cuando me tocó definir su poesía porque pedían a todos los participantes que definieran su poesía yo dije lo mismo que voy a decir ahora a mí me parece que la poesía de Luis es limpia y es honda es una poesía muy fácil de leer y muy difícil de entender Milán Kundera decía que hay dos tipos de libros en la historia de la literatura los que son fáciles de leer y difíciles de entender y los que son difíciles de leer y fáciles de entender que son los malos o sea que no merecía la pena detenerse en ellos yo creo que la poesía de Luis que es limpia y es honda es un ejemplo perfecto de literatura fácil de leer fácil de transitar y difícil de entender y en ese sentido la poesía de Luis es una trampa es una trampa es muy fácil entrar en ella y es muy difícil salir yo creo que al margen del amor y de la admiración es verdad que Luis me parece un poeta grandísimo por su poesía y también por su poética no solamente por su obra sino también por su poética por las verdades que él asocia a su poesía por una por esa forma de comunicar que fue lo que más me atrajo de él mucho antes de conocerle Luis tu último libro Balada en la muerte de la poesía me ha destrozado te has acercado muchísimo a una realidad que en nuestro país se presiente uno de los de los escritores más importantes de nuestro país José Luis Quesada un maravilloso poeta tiene un poema que dice preguntas a causa de la poesía y en uno de sus versos dice cómo pueden morder el pan cuando está duro así de necesaria y así de vital ese verso como le corresponde a cada escritor llevar su tradición ha sido una letanía cómo pueden vivir los que no aman la poesía y es una pregunta que me la hago constantemente al andar por nuestras calles en este país de esas murallas de las que hablábamos al principio y tú nos presentas en un gran canto de amor cómo mandarle esa carta al siglo XV a Manrique decirle la poesía se ha muerto qué van a hacer de los barcos los piratas solo serán piratas las palabras tristes ese sinsentido de todo de todo el lenguaje pero que al final siempre siempre se se sobrevive a sí misma porque la poesía estará siempre pero al al matarla al tener ese ese espacio íntimo de 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 esas cinco horas con el cadáver en el que en el en el que estuviste eh quiero escuchar de ti un poco eh esas esas sensaciones que que no lo dudo fueron fueron muy fuertes pues ese libro balada en la muerte de la poesía eh lo escribí como respuesta a todas las veces que en los encuentros literarios en las reflexiones sobre literatura pues se habla de la muerte de la poesía ¿no? malos tiempos para la lírica eh es un estupendo poema de Bertolt Brecht eh y en un congreso donde se estaba discutiendo sobre el lugar que ocupa la poesía sobre la muerte de la poesía en esta sociedad tan mercantilizada pues me planté bueno a ver qué ocurre si de verdad se muere la poesía esto que se anuncia tantas veces ¿no? y imaginé que un día me levanto yo digo en la televisión porque ahora son los medios de comunicación los que fundan realidades virtuales ¿no? más que la experiencia de carne y hueso parece que sucede lo que sucede en una pantalla de televisión pues en una pantalla de televisión me da la noticia que la poesía se ha muerto y yo siento que se ha muerto una amiga íntima a ver qué ocurre y empiezan las llamadas el duelo el salir a la calle para ir al entierro el cementerio y lo que voy sintiendo es que al morir la poesía muere algo más que un género literario porque no ya los poetas sino mucha gente resume en la palabra poesía buena parte de lo mejor que tiene la condición humana la condición humana tiene cosas horrorosas pero también tiene cosas muy emocionantes y en las situaciones más extremas a veces sale lo peor del ser humano pero sale también lo mejor y lo más noble del ser humano y bueno pues al morir la poesía lo que vi es que los seres humanos iban perdiendo su condición más noble y se iban convirtiendo en mercancías se perdía la idea del tiempo por eso me planteo bueno cuánto tarda en llegar una carta al siglo XV porque ahora si nos descuidamos vivimos en un tiempo marcado por la prisa por el instante que es el tiempo del consumo y es lo que nos convierte en mercancía es el instante de esto deseo esto esto es lo que quiero y santifico el presente y en cuanto lo tengo ya lo uso y después lo tiro y hasta los seres humanos se convierten en objetos de usar y tirar y el tiempo de la literatura nos da una dimensión de la historia de saber de saber que venimos del pasado que heredamos tradiciones un saber humano de nuestros mayores y que un día tendremos que dejarlo a nuestros hijos y eso articula una dimensión de la historia que va más allá del usar y tirarnos y que tiene que ver con nuestra conciencia con esas preguntas que se planteaba a Gauguin en su famoso cuadro Darío en lo fatal a donde vamos y de donde venimos incluso las ciudades las ciudades una vez que se muere la poesía cambian constantemente como me relaciono yo con mi ciudad con Granada sin Federico Arcialorca o con Buenos Aires sin Borges las ciudades no solo son piedras son lugares que habitamos porque son parte de la experiencia humana y si se borra eso que es más que una piedra las ciudades se desconfiguran y bueno pues todo eso desaparece con la poesía por lo cual el libro acaba teniendo una única salida y es que una vez que los poetas se reúnen en el cementerio y entierran a la poesía pues inmediatamente se van a su casa y se ponen a escribir poesía porque si muere la poesía hay que resucitarla esta agonía necesita un domingo de resurrección inmediato si no queremos que el ser humano se convierta en una mercancía sin memoria y en un objeto de usar y tirar y eso es lo que yo reivindico aquí la poesía como una forma de resistencia cuando cuando hablas de de esa memoria y pienso en en aquellos versos de Vallejo que que si España cae digo es un decir salid niños del mundo ida a buscarlo ustedes son esos esos niños en en alguna forma y ese sentimiento esa esa sensación de que la humanidad se va perdiendo mencionaste a Milán Kundera Almudena yo recuerdo y quiero mucho una entrevista que le hace Philly Roth a Milán Kundera a partir de de su libro de 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 el libro de la muerte de la risa y el el olvido y le preguntaba sobre cómo se van muriendo los países y entonces él dice bueno a los países les sucede igual que los seres humanos los nuestro yo es la suma de nuestros recuerdos la muerte es la pérdida del yo entonces el miedo a la muerte viene más del miedo a perder nuestro pasado que que nuestro futuro en tu último libro que es un poema solo solo el título los los besos en el pan nosotros en en Honduras también tenemos eso recógelo antes de que de que lo toque el diablo porque no se puede desperdiciar esa comida y haber llegado a ese momento en que en que había que recoger el pan que se caía besarlo y volverlo a poner en la mesa quiero leer un pequeño fragmento dice ni siquiera ni siquiera franco en los 37 años de feroz dictadura que cosechó la maldita guerra que él mismo empezó logró evitar que sus enemigos prosperaran en condiciones atroces que se enamoraran que tuvieran hijos que fueran felices no hace tanto tiempo en este mismo barrio la felicidad era también una manera de resistir después alguien nos dijo que había que olvidar que el futuro consistía en olvidar todo lo que había ocurrido que para construir la democracia era imprescindible mirar hacia adelante en ese sentido hilando la conversación que nos acaba de de dar Luis entras entras con con esta novela en donde desestructuras todo un barrio conviertes todo el barrio en un solo personaje en miles de 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 historias para dialogar con con la identidad que nos hablabas y preguntarte bueno y el futuro y este salvar el país como lo ves desde desde esta esta percepción están tratando en general porque al final esto es España pero la literatura es universal porque también es Honduras se están tratando de cambiar los países o es la gente misma la que la que está evolucionando en Modena mira yo cuando cuando escribí este libro yo le puse como título los besos en el pan porque a mi me gustaría que no se leyera solo como un retrato de la actualidad como una imagen de una realidad que está pasando que ni siquiera ha terminado de pasar que está pasando ahora mismo una realidad a la que no leemos el final sino que me gustaría que se leyera también como una reivindicación de la cultura de la pobreza que es la cultura que los españoles hemos tenido siempre y hemos perdido los últimos 20 años yo cuando empezó la crisis bueno esto que llamamos crisis esto que los culpables de ella llaman crisis como yo tenía que escribir dos columnas a la semana yo creo que el hecho de tener que opinar sobre la realidad en una columna sin ser periodista pues al final acaba obligándonos a interpretar la realidad a elaborar nuestra propia interpretación a tener como una teoría de lo que está pasando empezó la crisis yo escribía miraba miraba lo que pasaba a mi alrededor y enseguida me acordé de mi abuelo pues yo casi siempre me acuerdo de mi abuelo que vivía en el mismo barrio que yo y yo pensé bueno si yo me trajera a mi abuelo aquí y le dijera fíjate que crisis tan horrorosa estamos viviendo mi abuelo que haría y mi abuelo se partiría de risa esa fue mi respuesta o sea porque para mi abuelo no solo mi abuelo los abuelos nuestros abuelos esta situación sería un contratiempo o sea un accidente desgraciado en comparación con las con las crisis que ellos tuvieron que vivir entonces reflexionando desde este punto de vista me di cuenta de que realmente mi abuelo no fue nunca a la universidad era más pobre materialmente que yo no viajo por el mundo no hablaba idiomas no era una persona cosmopolita pero él y la gente como él tenía una riqueza tenía una riqueza que hemos perdido tenía una fortaleza que nosotros no tenemos porque aunque a mucha gente en mi país le reviente que se diga esto la verdad es que España ha sido siempre un país de gente pobre no un país pobre necesariamente siempre ha habido momentos en los que España era el país más rico del mundo pero a la hora de América entraba por Sevilla y se iba por los Pirineos y en España solo quedaba el dinero que hacían los intermediarios España ha sido siempre muy buen país para los intermediarios pero la gente corriente no veía ese dinero no los españoles siempre hemos sido pobres pero teníamos una cultura de la pobreza que nos permitía ser pobres con dignidad y la pobreza se le daba de padres a hijos pero se le daba también una forma de vivirla la pobreza no era humillante no era vergonzosa no era culpable la pobreza era la vida y la lucha contra la pobreza para que tus hijos vivieran mejor que tú era el sentido de la vida pero esa lucha no arrebataba la ilusión ni la esperanza ni la alegría no y qué pasó que esa ha sido la cultura de mi país hasta que hace 25 años nos dijeron que éramos ricos y que ya siempre íbamos a ser ricos y los españoles se lo creyeron y los españoles se lo creyeron y España se convirtió en un país bastante desagradable de gente muy hortera bueno aquí no sabéis lo que es hortera da igual de gente muy insensible y muy bueno y solamente había un valor en ese país que es felicidad es igual a consumo yo creo que ese es el principio que hay que romper y que hay que recuperar la cultura de la pobreza la cultura de nuestros abuelos que que usaban las cosas hasta que se rompían que apreciaban el valor de las cosas eso es lo único que nos puede hacer fuertes para soportar lo que estamos viviendo ahora y es el punto de vista de los besos en el pan porque todos los protagonistas todos los personajes del libro son resistentes gente que ha decidido resistir de una forma o de otra a este decreto que parece que nos ha caído encima a ser infelices y a ser pobres y a pasarlo mal he visto el reloj y el tiempo avanzado no quiero extender también este este conversatorio y que y que quitemos ese ese tiempo también a que ustedes tengan la última palabra con con una lectura de de su obra para 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 todos nosotros me queda esa esa satisfacción que decía el el poeta griego el itis la poesía está ahí la literatura está ahí para que no sea la muerte quien tenga la última palabra así que dándole esta última palabra a la literatura quiero quiero invitarlos a que a que nos compartan algunos algunos fragmentos en tu caso Almudena y Luis que que nos escojas dentro de tu obra algunos poemas que por cierto nos nos has hecho una hermosa selección hasta hasta tu último libro y nos has permitido poder tener una edición tuya en en Honduras lo que lo que nos hace muy feliz estoy estoy muy muy agradecido con con esta edición que que has preparado de una antología de mis poemas pues voy voy a leer dos dos poemas de tono distinto el primero se titula un idioma la verdad es que los escritores que utilizamos el español tenemos la suerte de tener un idioma muy rico es el idioma internacional más importante como lengua materna porque hay otros idiomas que tienen más hablantes pero no son internacionales o que se han extendido mucho pero no como lengua como lengua materna el español sino yo voy a leer dos poemas el primero se titula un idioma una de las cosas que a mí me enseñó la poesía es que la riqueza del español es que es un idioma sin sin centros y me gusta pensar que la poesía es la capital de un idioma sin centros y además ahora las cosas se están haciendo bien hace tiempo pues la Real Academia Española se creía con derecho normativo y ahora todas las academias tienen la conciencia de que comparten un idioma y que no hay ningún centro normativo y hay un entendimiento un entendimiento entre todas las posibilidades del idioma con todas sus variedades a lo largo de a lo largo de 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 la geografía donde se habla el idioma bueno pues leo este poema que se titula un idioma y que cuenta como yo aprendí en una ciudad de provincias en España el idioma pero como a poco como poco a poco me fui enriqueciendo y y acabo viviendo pues junto a Juan Ramón y Machado pero también junto a a Borges o Pablo Neruda ¿no? oigo una voz me llaman por mi nombre y recuerdo aquel mapa de océanos y mundos dibujado en el patio del colegio en los pobres otoños nacionales que se fue deshaciendo con la lluvia hasta sentirse tierra oigo decir la luz el árbol las llanuras teñidas por el cielo de una tarde heredada con canciones en la lengua de Roma compuesta y descompuesta crecida en español como niños vestidos de uniforme que buscaban dos labios para sentirse cuerpo el idioma según nos explicaron salió del mundo hacia otro mundo y regresó con voces de leyenda oigo el vuelo del cóndor en sus sílabas pasa el viento reúne los nombres y el olvido no respeta el puñal de los kilómetros naciendo de sus muertes y de sus lejanías reconoció los puntos cardinales comprendió los rumores de las plazas usadas por la gente encontró la violeta del rincón apartado para que yo viviese en las calles de Borges y Neruda entre Machado y Juan Ramón Jiménez la lluvia que no corta pero oxida los filos de la espada cayó tan bien sobre el pasado como aprendiendo a hablar en las hojas del bosque oigo un rumor recuerdo aquellos mapas del colegio más constantes que el odio y la avaricia más fuertes que el rencor y las prisiones más heroicas que el sueño de un ejército más flexibles que el mar han sido las palabras y el segundo poema que les leo pues es un poema de amor y es también una poética y una forma de entender la vida después de los comentarios sobre el amor que ha hecho a Modena pues no tengo más remedio que... bueno, 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 bueno el poema se titula La inmortalidad nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días decidido a vivir busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el infierno por delante pasé noches de guardia y de silencio no tuve prisa dejé cruzar la rueda de los años estaba convencido de que existir no tiene trascendencia porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad un resplandor en medio del vacío y de pronto en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes el mar tuvo labios de arena igual que las palabras dichas en un rincón el viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones parecía la tierra más desnuda porque la noche fue como el vacío un resplandor en medio de la luz entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado una inmortalidad que no reside en plazas con estatua en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel es otra mi razón que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo la copa la copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido me basta con la vida para justificarme y cuando me convoquen a declarar mis actos aunque solo me escuche una silla vacía será firme mi voz no por lo que la muerte me prometa sino por todo aquello que no podrá quitarme bueno leer después de un poeta es una cosa muy desairada para un pobre prosista entonces como aunque no les prometo nada ninguna emoción comparable voy a limitarme a leer las primeras páginas de mi nueva novela de la novela de la crisis de la que les he hablado que sitúa un poco bueno lo que he querido contar esta novela empieza así estamos en un barrio del centro de Madrid su nombre no importa porque podría ser cualquiera entre unos pocos barrios antiguos con zonas venerables otras más bien vetustas este no tiene muchos monumentos pero es de los bonitos porque está vivo mi barrio tiene calles irregulares las hay amplias con árboles frondosos que sombrean los balcones de los pisos bajos aunque abundan más las estrechas estas también tienen árboles más apretados más juntos y siempre muy bien podados para que no acaparan el espacio que escasea hasta en el aire pero verdes tiernos en primavera y amables en verano cuando caminar por la mañana temprano por las aceras recién regadas es un lujo sin precio un placer gratuito las plazas son bastantes no muy grandes cada una tiene su iglesia y su estatua en el centro figuras de héroes o de santos y sus bancos sus columpios sus vallados para los perros todos iguales entre sí producto de alguna contrata municipal sobre cuyo origen es mejor no indagar mucho a cambio los callejones pocos pero preciosos sobre todo para los enamorados clandestinos y los adolescentes partidarios de no entrar en clase han resistido heroicamente año tras año los planes de exterminio diseñados para ellos en las oficinas de urbanismo del ayuntamiento y ahí siguen vivos como el barrio mismo pero lo más valioso de este paisaje son las figuras sus vecinos tan dispares y variopintos tan ordenados o caóticos como las casas que habitan muchos de ellos han vivido siempre aquí en las casas buenas con conserje ascensor y portal de mármol que se alinean en las calles anchas y en algunas estrechas o en edificios más modestos con un simple chiscón para el portero al lado de la puerta o ni siquiera eso en este barrio siempre han convivido los portales de mármol y las paredes de yeso los ricos y los pobres los vecinos antiguos resistieron la desbandada de los años 70 del siglo pasado cuando se puso de moda huir del centro soportaron la movida de los 80 cuando la caída de los precios congregó a una multitud de nuevos colonos que llegaron cargados de estanterías del rastro pósters del Che Guevara y telas hindúes que lo mismo servían para adornar una pared cubrir una cama o forrar un sofá rescatado de la basura y sobrevivieron al resurgir de los 90 cuando en el primer ensayo de la burbuja inmobiliaria resultó que lo más cool era volver a vivir en el centro después la realidad empezó a tambalearse al mismo tiempo para todos ellos al principio sintieron un temblor se encontraron sin suelo debajo de los pies y creyeron que era un efecto óptico no será para tanto se dijeron pero fue y nada cambió en apariencia mientras el asfalto de las calles se resquebrajaba y un vapor ardiente malsano infectaba el aire nadie vio aquellas gretas pero todos sintieron que a través de ellas se escapaba la tranquilidad el bienestar el futuro tampoco reaccionaron todos igual quienes renunciaron al combate ya no viven aquí los demás siguen luchando contra el dragón con sus propias armas cada uno a su manera gracias gracias queridos para para terminar contarles que cuando y esto me ha sucedido muchas veces escuchar a los sacerdotes a los creyentes a los protestantes etcétera siempre decir voy a rezar por alguien que está enfermo y siempre me preguntaba que rezarán que saldrán en esas en esas oraciones gustavo como gorda tiene ese hermoso libro de todos los poetas son santos y dice escribir es rezar de un modo diferente aquí está Honduras eso aquí está y y no quiero finalizar sin escucharles ese ese rezo como gordiano y y algunas palabras para para un país que está enfermo para un país que que necesita de alguna forma que se pronuncie y salga de labios como como los vuestros así que que quiero que que terminen con 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 algunas palabras para para mi patria bueno en primer lugar son palabras de agradecimiento por por la hospitalidad y después son palabras de alguien que no se siente autorizado sino a compartir deseos y yo lo que le deseo a Honduras es lo mismo que le deseo a mi país antes habéis estado hablando de pobreza y me estaba acordando de un poeta español Luis Cernuda que al salir de la guerra civil estuvo viviendo primero en Inglaterra después en los Estados Unidos y acabó sus días en México y escribió un libro variaciones de tema mexicano donde le dedicó poemas a cosas que le habían afectado mucho en su llegada a México por ejemplo el idioma volver a oír su idioma por las calles fue muy importante para él pero también descubrió otras cosas que de manera rara le emocionaron por ejemplo descubrió la pobreza en las calles de México que se le había olvidado en Estados Unidos y en Inglaterra y que le recordaron las calles pobres de Sevilla en las que él se había criado como Cernuda era muy inteligente de pronto descubrió la dignidad humana que muchas veces hay en las sociedades pobres y que muchas veces se pierden en las sociedades del lujo y como Cernuda era una persona muy inteligente sabe que la pobreza no es ningún tesoro y no le deseó la pobreza a nadie pero después de haber vivido la prepotencia del lujo en los Estados Unidos y en sociedades de habla inglesa él escribió un hermoso libro para decir a ver si somos capaces de progresar y de superar la pobreza sin perder la dignidad humana y sin caer en la prepotencia del lujo y eso es lo que yo le deseo a mi país y lo que le deseo al tuyo bueno nuevamente lo que acaba de decir Luis es muy difícil de mejorar pero si diré que eso me lo podía decir en la casa hombre también te lo digo pero es que en casa no estás tan brillante tampoco vamos a ver claro él se sienta a comer se sienta a comer y no dice estas cosas y hay que decirle ¿está buena la comida? sí pues dilo bueno no que no quería yo banalizar esto ni nada no pero es verdad que es difícil mejorar lo que acaba de decir Luis pero yo cuando nos has pedido decir algo está pregunta un poco envenenada porque no la teníamos preparada he pensado que que bueno desde desde nuestra experiencia lo que es vivir en un país difícil España es un país difícil un país de historia muy difícil hay a veces tenemos la sensación de que hay muy pocos motivos para estar orgullosos de ser español y muchas veces eso es una sensación que te oprime el corazón cuando dices bueno realmente que yo tendría que estar orgulloso de orgullosa de ser española y luego siempre encuentras motivos y encuentras aspectos que te devuelven ese orgullo pero yo recordaba a propósito de las ciudades de los países con con una historia difícil una consigna que durante mucho tiempo durante unos pocos meses al final de la guerra civil fue capaz de galvanizar a mi país y que a mi me parece que encierra una verdad que no caducará nunca Juan Negrín el último presidente del gobierno de la república que estaba convencido de que si la república hubiera resistido un poco más hubiéramos empalmado con la guerra mundial y el final habría sido distinto acuñó una consigna que dice resistir es vencer y yo todos los días de mi vida me repito que resistir es vencer cuando uno cuando uno vive en un país difícil entonces yo creo que eso es lo que podría decir yo para tu país o sea es verdad que el mundo es muy injusto es verdad que hay gente que nace en países ricos fáciles no solo ricos fáciles donde todo el mundo llora cuando oye el himno y donde todo el mundo se pone la mano cuando suben la bandera y todo es como perfecto y son rosado pero la experiencia de quienes hemos nacido y vivido en países difíciles también es mucho más intensa y apreciamos mucho mejor los claroscuros y los juegos de grises y sabemos que las cosas nunca son blancas o negras y que todo hay que matizarlo muy bien y bueno muchas veces la dificultad nos hace más sabios y yo creo que la resistencia siempre nos hace más fuertes o sea que yo aplicaría aquí lo mismo que me aplico a mí misma y aunque es duro porque por eso he puesto a España por delante porque es lo que dice Luis de ese libro tan emocionante de Cernuda que parece que es que está ensalzando la pobreza no es eso y sería estupendo no tener que resistir pero que no se nos olvide que mientras el mundo siga siendo el que es cada día que resistimos es un día que hemos vencido aplausos 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 Música Hablo de aquellos años honestamente rotos El viento imprevisible daba la vuelta al mundo A través de los bosques y de los cazadores Pero como los bosques están en cualquier parte Que conserve una duda, un rumor o un silencio Y siempre hay cazadores detrás del perseguido El viento aparecía y desaparecía Honestamente gris en cualquier desamparo Por ejemplo, en el hombre de los ojos azules Que mira una ciudad recién bombardeada En la esquina del niño que espera una limosna En la ducha imposible de la mujer del sábado Que abre las ventanas y despide al cliente En los hombros de aquel muchacho Recorrido por el viento del mundo Que se lo lleva todo Que todo se lo lleva Menos al cazador Y menos la piedad Una sombra callada detrás de la belleza Una sombra que junta Mis últimos poemas Y mis primeros versos Música 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 Gracias. La poesía es inútil, solo sirve para cortarle la cabeza a un rey o para seducir a una muchacha. Que se sirva también, si es que el agua es la muerte, para arreglar el agua con un sueño. Y si el tiempo torna su única materia, posiblemente sirva de lavada, porque es mejor un corte limpio cuando abrimos la piel de la memoria. Con un cristal partido, el deseo hace el alma suces. La poesía eres tú, un corte limpio, una raya en el agua, si es que el agua es la razón de la existencia. La mujer que se deja seducir para cortarle la cabeza a un rey. Cuando pasa algo malo, pero malo de verdad, por mucho que llores, lo peor no es llorar. Que eso a veces está bien, porque te quedas llorando. Lo peor empieza cuando no puedes llorar más. Y entonces, te das cuenta de que la tristeza es algo sucio, como un grumo gris, espeso, y una pelota de barro dentro de los pulmones que pesan, y la notas al respirar todo el tiempo. Hay momentos también en que dejamos las palabras de amor y los silencios para hablar de poesía. Tú descansas la voz en el pasado y recuerdas el título de un libro, la historia de unos versos, la noche juvenil de algunos cantautores, la importancia que tienen en tu vida, poetas y banderas. Yo te hablo de comas y mayúsculas, de imágenes que sobran o que faltan, de la necesidad de conseguir un ritmo que sujete la historia igual que con las manos se sujetan la humedad y los muros de un castillo de arena. Y recuerdo también algunos versos en noches donde comas y mayúsculas, metáforas y ritmos, calentaron mi casa, me dieron compañía, supieron convencerme con tu mismo poder de seducción. Ya sé que otros poetas se visten de poeta, van a las oficinas del silencio, administran los bancos del fulgor, calculan con esencias los saldos de sus fondos interiores, son antorcha de reyes y de dioses o son lengua de infierno. Será que tienen alma, yo me conformo con tenerte a ti y con tener conciencia. Habíamos sido felices caminando sobre una cuerda floja, habíamos florecido en una infección de contradicciones, nos habíamos encontrado en un laberinto de paradojas, sin mirar nunca al suelo, sin mirar nunca al cielo, sin mirar. La vida no es un sueño. He comprobado algo más en sus cadáveres, la existencia del sol, la piel, los fríos, las luces con sus horas, las puertas que los años dejan mal cerradas, los olvidos y recuerdos, tienen los mismos ojos. Las palabras, como un atardecer que se confunde con la noche, son arena que cae delante del vacío. Nunca discute el tiempo la consigna de musgo que recibe, pero pierde las llaves de sus puertas. Ahora, aprendo a vivir con la vista cansada. Cansado estoy de verte, mundo extraño. Prestigio, prestigio del dolor, exactitud de la mentira. Corona turbia de los estercoleros habitados. Cansado estoy de ver las muertes humilladas en las habitaciones de silencio. Me duelen los finales injustos que cierran nuestros ojos, porque somos cadáveres vivientes. He comprobado el mar. La vida no es un sueño. ¡Qué lepra de banderas! ¡Qué decencia de números podridos! ¡Qué paisaje de escombros! ¡Pierden tiempo sus llaves! Y yo busco mis gafas para seguir aquí, en las ventanas, en las mesas, con los años abiertos al pie de la ciudad. Ahí se reconocen, al sur, al otro lado de esa nube, de la torre a la izquierda. Justo ahí, las ramas de la vida, la memoria, los pinares pacíficos, el abrazo que pide una verdad. El viento que levanta una alegría, las ruinas hermosas, la habitación serena en donde se recuerda, con la luz apagada, la historia libre de la dignidad. No hablo de ilusiones, sino de dignidad, y de mis gafas, cristales trabajados que me ayudan a comprobar el precio de las cosas. A buscar los teléfonos que quiero, a recorrer los libros, a mirar el reloj y los periódicos. Estar aquí, en una compartida soledad, para ver lo que pasa con nosotros. Gracias. 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 Buenas noches. Agradecemos a todos por su presencia. Les queremos anunciar que afuera hay a la venta libros de los autores, y en especial una edición bastante especial del último libro de Luis García Montero. y también van a estar por ahí afirmando autógrafos. Gracias.